El jabón en la familia, ¿se puede compartir el jabón en la familia? ¿Consideras que se puede compartir por la pandemia? Yo recomiendo usar jabón líquido y después secarse con papel, descartable. En caso de que no tengan papel descartable, o sea que no puedan adquirirlo, entonces cada uno tenga su toalla. Así como no se puede compartir nada, no se puede compartir el lápiz labial, no se puede compartir los anteojos que pasan. Mi papá y mi mamá usan a veces, los lentes no los tiene y se los comparten. No hay que compartir los anteojos, no hay que compartir la crema hidratante. Sí, sí, no, no, pero viste que eso te genera una angustia, ¿no es cierto? Te genera un nerviosismo, ¿entendés? Porque uno está siempre acostumbrado en la familia a compartir todo. O sea que lo que le pasa a la señora de su casa nos pasa a todos. No, no, no toques y también, como dije, ese nerviosismo de que de repente, como tú hablabas del jabón en barra, hay personas adultas que se quedan en su casa todo el día y viene alguien de afuera, entonces me parece muy bien ese tip que nos diste de jabón líquido en vez de jabón en barra. Bueno, viste que hay un descuido general, hubo y hay un descuido general también por la tristeza, por los nervios, en cuanto hablamos, los tips que hablamos sobre las manos, que estuvo muy bueno eso, que lo voy a hacer, vaselina con guantes. No, es que me dijiste que el humectante sí, era, o sea, me lavaba las manos, me ponía el alcohol y todo, pero siempre después el humectante fue un alivio. Bueno, hablamos sobre los tips para mejorar las manos, el cuidado de la cara y qué pasa con, bueno, como verán, mis rulos al viento. Me encanta cómo tenés el pelo. ¿Sabés qué? Es divino, divino, divino. ¿En serio? Sí, muy lindo, muy natural, muy... Me animé, porque es verdad que me pasó, o sea, capaz que las mujeres se sienten identificadas conmigo, no tenía ganas, había días que estaba triste, no me hacía la tinta y en realidad mi pelo es de rulo, tampoco usé la planchita, bueno, digo, bueno, tengo que encarar, pero son momentos que hemos tenido de depresión también, de incertidumbre, entonces mejoró mi pelo, mejoró. Lo tenés súper lindo, pero es positivo porque la plancha, el no plancharse el pelo, no usar secador, las tintas, o sea, cada 15 días nos hacemos la tinta y ahora tuvimos que extenderlo y eso ayuda al cabello, ayuda a que venga más sano. Sí, 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 más brillo, más brillo y no sé si también estará bien o no, pero me ponía de las abuelas, del tiempo de las abuelas también, aceite de almendras. Bueno, es muy individual porque depende cómo tu pelo responda al principio activo, a lo que tú le coloques al pelo. A mí yo me pongo a sentirte de almendras y no me va a quedar bien, tengo una compañera que usa aceite de coco y le queda bárbaro, pero bueno, eso es muy individual. O sea, pero eso hay un estudio que se llama, tú estás estudiando para tricóloga. Tricóloga. ¿Qué es tricóloga? ¿Qué es ese estudio? Estudio de lo que me estás diciendo del cabello, ¿no? Sí, la tricología es la ciencia que estudia el cabello, que estudia las etapas de, bueno, todo lo que es el estudio capilar. O sea, a veces por estrés, por nervios, nos vamos quedando sin cabello, se va cayendo el cabello. Sí, se va girando el cabello. Sin llegar a la calvicie, ¿se puede recuperar? Depende en qué estadio se encuentre el cabello. En qué estado, sí. Sí, en qué estadio, son estadios. Depende en qué estadio se encuentre. Se puede recuperar en un estadio 2, en un estadio 3, se puede recuperar. En el 4 ya pasaríamos al implante capilar, pero sí se puede recuperar. Es que hay que, digamos, tomar la tiempo. El alimento, porque tú siempre hablás del alimento para la piel, el alimento también para el pelo, que son las vitaminas. Claro, el alimento que vos, lo que tu pelo necesita. Así como la piel necesita el alimento, para cada tipo de piel hay un alimento diferente, como hablamos antes, el hialurónico, la elastina, el colágeno, los antioxidantes, Q10. Para el cabello pasa exactamente lo mismo. El cabello necesita su alimento, las vitaminas, saberlo cómo cuidar, cómo lavarlo. Tiene toda una técnica. ¿Y ese tratamiento duele? Porque son como pequeñas inyecciones. ¿Cómo es el tratamiento? Porque yo he visto que realmente se recupera. Sí, bueno. A ver, la tricología, digamos, que viene a ser como la cosmetología capilar. El tratamiento en mesoterapia, que tú me lo estás diciendo, lo hace un médico. Son diferentes, o sea, tenés el campo de la cosmetóloga y el campo del médico. Pero la cosmetóloga también puede mejorar tu cabello con tratamientos. Por supuesto. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para, depende de, hay que hacer primero un diagnóstico de cómo está tu cabello, en qué estadio se encuentra y a partir de ahí, bueno, sí, se hace un tratamiento para mejorarlo claramente. Bueno, y en esta pandemia, tus pacientes, no podés atenderlos online, ¿cómo es? Por Zoom, tampoco porque tenés que aplicarle los activos, los productos. ¿Cómo te has manejado con tus pacientes en esta pandemia? Y me manejé por videollamadas online, sí, porque pacientes que yo ya conozco su piel y que yo ya vengo trabajando desde hace mucho tiempo en esa piel, han tenido manifestaciones de estrés, de todo lo que está sucediendo. Porque las emociones también se reflejan en la piel. Y sí, porque la piel es un órgano sensorial también. Entonces, el estrés lo manifiesta. Tengo una paciente que nunca tuvo una manifestación de acné y ahora me llamó por videollamada, miré su piel y bueno, a partir de ahí le armé una rutina diferente a la que ella ya tenía para mejorar en este momento lo que ella estaba necesitando. Claro, a mí, por ejemplo, a mí se me resecó muchísimo porque no me la cuidé, porque estaba media pum para abajo como hemos estado todas. Sí, en este momento... Por eso hay que hacer mucha meditación, hay que bailar, hay que le gusta pintar, hay que cambiar de... Estuvimos hace unos días con una psicóloga amorosa, Karen Calimaris, que nos dio muchos tips para cambiar las rutinas, para sentirnos mejor. Sí, bueno, llevar una alimentación saludable en este momento, la calma, hidratarse, tomar mucho líquido, hacer deporte, moverse adentro de la... O sea, eso ayuda también a la piel. Claro. Y ahora, por ejemplo, tus pacientes quieren volver cuando el sistema sanitario lo apruebe otra vez que vuelvan tus pacientes. ¿Cómo haces? ¿Cómo les pedís un test? ¿Cómo es el...? Bueno... A ver si tienen el virus o no. Bueno... ¿Vos no vas a atender a alguien infectado? En realidad yo voy a empezar a atender de acuerdo a lo que diga el Ministerio de Salud Pública y voy a seguir todas las indicaciones, hay todo un protocolo para atender. Y no estoy tomando pacientes nuevos y en caso de que sí los tome, porque me han llamado, primero videollamada con un cuestionario, ver qué hicieron la cuarentena, o sea, bueno. Y mis pacientes, yo ya tengo la confianza con ellos de que sí, que ya hicieron la cuarentena y bueno, cuando me habilite el Ministerio de Salud Pública voy a empezar a trabajar con todas las medidas correspondientes. ¿Y hay alguna nueva? Bueno, hay una nueva que se está pidiendo que se llama el termómetro a distancia, que yo ya lo tengo desde hace mucho tiempo, porque también me ha pasado que han venido pacientes sin febriles y que no me lo han dicho y entonces yo ya la tomé esa medida desde hace mucho tiempo. Que también lo tomó los odontólogos, sí. ¿Qué es como una pistola? Es un termómetro a larga distancia, yo lo tengo conmigo siempre, porque en realidad a mí me da seguridad, te juro. ¿Lo trajiste? Te juro, lo tengo, lo tengo. Ay, es que yo lo quiero ver. ¿Querés tomarte la temperatura? Te la tomo, dale, 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 vení. Ahí, ahí, me vino como una cosita. ¿Te animás? No, no es nada. Pero no nos podemos acercar. No. No, ¿y cómo es? Porque es justamente. Ay, qué momento. No, no es otra distancia. Mirá, es bien sencillo. Vení, vamos a tomarte la temperatura. Yo me quedo acá. Vos quédate quieta. ¿A esta distancia? Sí, a esta distancia. ¿Qué hago? ¿Cierro los ojos? ¿No cierro? Cerra los ojos. Dale. Perfecto. Tenés la temperatura perfecta. Ay, qué nervios me vino. Qué brutal. Es buenísimo, es buenísimo. Porque, bueno, te da seguridad. Te da seguridad en el paciente. No, 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 no. Esto realmente me encantó. Qué sorpresa, eso no me dijiste. No, pero es que yo no. Y se llama, claro, yo es como una. Termómetro a distancia. ¿Estoy bien? Porque me puse tan nerviosa. Está perfecta, está perfecta. Tenés la temperatura ideal. Ay, qué divino. Yo, ay, qué suerte, qué suerte. Me puse nerviosa porque fue totalmente sorpresivo. Bueno, Carla, tenemos que terminar. Estoy deseando empezar, que empieces. Ya sé que me vas a apuntar antes de llegar. A todos los que entren a mi consultorio. Todo se puede recuperar, hablamos de que las manos se pueden recuperar, la piel se puede recuperar, el cabello también se puede recuperar. Sí. Entonces, bueno, decirnos tú. La piel, todo se puede recuperar, digo, con buenos hábitos de alimentación, de hidratación, calma, meditación. Y la piel se puede recuperar porque la piel es, la piel responde, la piel... Es agradecida. Es agradecida, es golosa. Le gusta la piel, que le den... Eso me gustó. Es golosa. Es golosa, es golosa. ¿Sabés que sí, que es golosa? Yo me voy a poner mucha crema que come, la absorbe, absorbe. Si vos le das el alimento correcto, lo que ella necesita, es golosa y es muy agradecida. Sí, se puede recuperar, claramente. Bueno, gracias Carla, me encantó. Gracias. Muchos tips buenos, así que en casa tener otra vez las manos suavecitas, a dormir con nuestro esposo, con los guantes, con la vaselina. Gracias amigos, gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana aquí, en Canal 11 de Punta del Este, en un programa más de Laura Contigo. Los quiero, por favor, cuídense. Chau, chau.